Por eso, estamos en línea directa en esta tercera emisión de viernes. San Viernes, dicen algunos, pues es que ya quienes están haciendo planes, ¿verdad?, para pasar el fin de semana y nosotros aquí con la temática, la información, como siempre, cerrando la semana laboral. Pero recuerden que mañana de 6 a 9 tenemos la emisión sabatina, tenemos también noticias, entrevistas, nuestras secciones, y mañana especialmente desde Mazatlán, desde el Acuario Mazatlán. Nos da mucho gusto saludar al arquitecto Melchor Peyro, que está aquí en el estudio, desde la Comisión Ciudadana de Defensa del Parque Ecológico de Culiacán. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, licenciado. Muchísimas gracias. Gracias a línea directa, a su auditorio. Le agradecemos a nombre precisamente de la Asamblea General. Yo soy coordinador y vocero de este, pues, colectivo civil que efectivamente, ¿no?, tiene, pues, algunas actividades relacionadas precisamente con la defensa de la propiedad pública como tal, ¿no? Ustedes están planteando recuperar los espacios públicos. Sí, sí, sobre todo, este, es una postura ciudadana, civil, en contra, vamos a decirlo así, de la privatización de lo público, ¿no? De hecho, hay un libro escrito por su servidor, precisamente así se llama, La Privatización de lo Público. Adelante. Este está en formato, pues, digamos, ¿cómo se puede decir? Impreso. Sí. Pero en realidad es un libro electrónico que está disponible en las tiendas electrónicas de Amazon, Gandhi y Porrúa. Perfecto. Y en él, pues, se trata este tema, que es un tema, es una situación mundial, ¿no? Historias de corrupción oficial y resistencia civil en México y Brasil, casos de México y Brasil. Así se llama, precisamente, porque es una investigación realizada en tres países, una parte, precisamente, en México, otra en Brasil y una menor en los Estados Unidos, en el área de California, el área de Tijuana. Y, bueno, en realidad, ese es el objeto de este colectivo, ¿no? Procurar, evitar esa privatización de lo público y pugnar porque se rescate aquello que ya está en esa situación. Y ese es el caso, precisamente, del Parque Ecológico de Culiacán. ¿Cómo va este asunto? ¿Usted hizo un planteamiento del gobierno del estado? ¿Se entrevistaron con el gobernador? Sí, sí, sí. De hecho, nosotros, desde que el señor gobernador, don Rubén Rocha Moya, tomó su cargo, a la semana, nosotros le entregamos un oficio donde le recordamos la situación. Digo, le recordamos porque lo habíamos visto antes, en calidad de gobernador electo. Ajá. Y le entregamos en un oficio, pues, una petición de atender cinco puntos. Sí. Y esos cinco puntos, de hecho, se han mantenido. Nosotros estuvimos con él hace ocho meses porque, en realidad, nos vimos el 30 de agosto del año pasado con él en audiencia. Y, en esa ocasión, discutimos todas estas cuestiones. Él mismo nos pidió que esperáramos seis meses para vernos de nuevo y ver qué avances había sobre esta situación. Y, entonces, pues, pasaron los seis meses, pasaron ya ocho. Y, la verdad, es que no hubo una comunicación adecuada entre las partes. En este caso, nosotros representamos a la sociedad civil. Y, él, pues, con todo su equipo, ¿verdad? La estructura del poder público, ¿no? Eso es. ¿No les han canalizado a través de alguna dependencia que tenga que ver con...? Bueno, en algún momento dado, sí. Después de esos seis meses, prácticamente, fue hasta ahora, hasta el mes de enero, febrero, que más directamente ya nos canalizaron o nos dijeron, bueno, véanlo con las Evides. Exacto. Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Sí. Tuvimos, en el mes de febrero, dos pláticas con la Subsecretaria de Desarrollo Sustentable. Y, en esas pláticas, quedamos, precisamente, en continuarlas, pero, sobre todo, hacer el esfuerzo de que se desarrollara un foro ciudadano, un foro de participación ciudadana amplio, que, en todo caso, como lo establecen las leyes de planeación, permitiera la participación, discusión amplia, abierta, de todos los sectores, todos los interesados. ¿Cuál tema sería central de estos foros? Precisamente, la situación del Parque Ecológico de Culiacán, partiendo desde su naturaleza, como bien público, la parte legal, la parte de su mantenimiento, sostenimiento, función hacia el público, pero, pues, hubo algunas diferencias ahí, en ese momento de febrero, ya no hubo comunicación, desafortunadamente, en dos meses, y, pues, de repente hubo la sorpresa de que habría un taller de participación, ¿qué? Algo así, un taller de diseño participativo que se llevó a cabo la semana pasada. ¿Ustedes estuvieron ahí? No fuimos, porque hubo esas diferencias, no fue eso lo acordado realmente, tenemos las minutas, tal cual, y entonces nosotros le avisamos al señor gobernador, al secretario general de gobierno y a la titular de la Cevides, ¿por qué no asistiríamos? Nos queda un minuto, ¿qué van a hacer ahora? Pues, en realidad, nosotros lo que vamos a hacer es continuar por la vía jurídica, que se lo planteamos también al señor gobernador, el área, la parte política está en sus manos, la parte social, nosotros la hemos sostenido en manifestaciones, todo este tipo de cuestiones, incluso ahora que ha venido el señor presidente López Obrador, y entonces, pues, no nos dejaron otro camino más que la vía jurídica, de hecho, ya interpusimos un amparo, solicitamos un amparo a la justicia federal, y en eso estamos, pues, vamos a ver cómo le hacemos, porque, en realidad, es una mala fortuna, consideramos, pues, que se nos haya dado la espalda, así, tanto, al parecer, del Poder Ejecutivo, como del Poder Legislativo, solamente el Poder Judicial ahorita es el que nos está atendiendo, y tendremos que ver eso, ¿no? Vamos a dar seguimiento. Sí, de hecho, nosotros le planteamos al gobernador, tres puntos, señor, cancele ese leonino convenio de colaboración que hizo con un grupo privado, dos, que ese grupo privado salga de la administración de lo que es público, y tres, que esos espacios, el Parque Ecológico y el Jardín Botánico, vuelvan a ser absolutamente del público y para el público. ¿No han logrado acuerdos ni respuesta a esas peticiones? Pues no, eso es lo que no ha sucedido. Pues estaremos atentos a lo que sigue. No, pues claro que sí. Y ahí estaremos en la cobertura. Muchas gracias, licenciado, cómo no. Agradezco mucho, arquitecto. No, no, al contrario, a nombre de todos los ciudadanos, usuarios, todos los interesados en la propiedad pública y concretamente en estos espacios, pues a su nombre, pues y en representación, se lo agradecemos. Gracias a usted, el arquitecto Melchor Peyro, de la Comisión Ciudadana de Defensa del Parque Ecológico de Culiacán. Gracias. Regreso su libro. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.